La ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos obtenidos de la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Pero estas observaciones y razonamientos parten de personas concretas, de nombres propios, como Noam Chosky. Vamos a hablar brevemente de uno de los grandes teóricos de la comunicación como es Noam Chosky y en concreto de su modelo de propaganda. Sabemos que Noam Chosky tiene una gran teoría, muchísimas teorías y siempre destacando que los medios de comunicación lo que hacen es favorecer los intereses del Estado y de las instituciones privadas y que de esta manera lo que hacen es fabricar un consenso artificial para orientar la opinión pública hacia esos intereses del Estado. Bajo ese paraguas lo que Noam Chosky construye junto a otros autores es un modelo de propaganda que tiene cinco fases o cinco filtros, como él lo llama. El primer gran filtro es el dinero, obviamente, porque la propiedad de los grandes medios está concentrada en unas pocas manos, en las manos de aquellos que tienen el suficiente poder económico como para montar un medio de comunicación. Aunque sabemos, por otro lado, que en la actualidad con Internet esto está cambiando bastante y la barrera de entrada, la barrera económica para montar un medio ha bajado muchísimo. El segundo filtro es la publicidad, porque como principal fuente de ingresos, evidentemente los anunciantes influyen mucho en las políticas editoriales de los medios de comunicación. También aquí, y al margen de Chomsky, podemos ver un cambio de tendencia porque hay muchos medios de comunicación que en la actualidad lo que están intentando es que sean los propios periodistas, los socios propietarios del medio de comunicación y que sean los lectores, socios accionistas, copropietarios del medio para intentar depender menos de la publicidad. El tercer gran filtro de este modelo de propaganda es la dependencia de la información que tienen los medios con los estados y las grandes empresas, en el sentido de que el estado y las grandes empresas son una manera muy sencilla de obtener noticias de manera constante y rutinaria a un costo muy bajo. El cuarto gran filtro de este modelo de propaganda en Chomsky es la censura, porque a diario podemos ver multitud de expresiones, tanto estatales como de grandes lobbies privados, contra reacciones de los medios de comunicación. Estas reacciones pueden ser muy tácitas, apenas percibibles o muy explícitas, pero sabemos que evidentemente ni los lobbies ni los estados permanecen quietos ante reacciones de los medios de comunicación que no les son positivas. En último lugar, también Chomsky destaca la defensa de Occidente, la idea histórica de localizar y encontrar un enemigo común para justificar cómo los medios de comunicación a lo largo de la historia han sido los grandes instrumentos de la propaganda de los estados. En el siglo XVII se exploraba sobre el creciente dominio de los mares. Ilustres personajes estudiaron los problemas que aparecían, como Thomas Harriot. A finales del siglo XVI, el capitán de la Armada de Inglaterra, Walter Raleigh, le encomendó a Thomas Harriot, un joven brillante en matemáticas, graduado por Orford en 1580, la solución de un problema de diseño para sus barcos. El capitán Raleigh necesitaba conocer la forma más eficiente de almacenar las balas de cañón en la cubierta de un barco, de tal manera que se pudiese disponer del mayor número posible ocupando el mínimo espacio. Harriot encontró una solución, que hoy llamaríamos empaquetamiento hexagonal compacto, y asumiendo que se apilaban de esta manera, construyó una tabla para calcular el número de balas de cañón en pilas trigonal piramidales. No conocemos este trabajo por su autor, sino por un colega a quien escribió comentándole el problema, Kepler. Harriot no sabía si el procedimiento, digamos piramidal, era no solo una solución, sino la solución óptima. Tampoco Kepler llegaría a probarlo, lo máximo que hizo fue conjeturar que si apilamos esferas iguales, la densidad máxima se alcanza con un apilamiento piramidal de caras centradas. Kepler no pensaba en las balas de cañón, él lo aplicó al problema del empaquetamiento a cualquier otro objeto esférico, por ejemplo, el almacenamiento de naranjas. 200 años después, Gauss demostró que, en el plano, la disposición regular de círculos con mayor densidad es el empaquetamiento hexagonal, en el cual los centros de los círculos se disponen en una celda hexagonal, como en un panal de colmena, y en la que cada círculo está rodeado de otros seis. La densidad de este empaquetamiento es del 90%. La prueba de la conjetura, denominada conjetura de Kepler, sería dada en 1998 por Thomas Hells. Thomas Harriot llevó una vida aventurera y llena de peripecias. Fue matemático, astrónomo, explorador, contador y algunos dicen que conspirador. Trabajó para Henry Percy, encarcelado por supuestas conexiones con la conspiración de la pólvora. La que nos contó Alan Moore en V de Vendetta. La historia de un humilde veterano de Bodeville en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. La verdad, esta vichesúa de verborrea se está volviendo muy verbosa. Ergo, solo añadiré que esa es otra historia. Otros han explorado la investigación en la alimentación, como Jornier Ver, pionero en el estudio del omega 3. Vamos a comentar una serie de hábitos nutricionales que en la sociedad moderna repercuten de forma directa en el riesgo cardiovascular. En la sociedad moderna tenemos cambios en hábitos nutricionales, unas veces por exceso y otras veces por defecto, que conllevan un aumento en el riesgo cardiovascular, en el riesgo de padecer cualquier patología cardiovascular y estamos hablando del temible infarto de miocardio, de la angina de pecho, del ictus cerebral. Pues bien, en estos hábitos nutricionales nos encontramos que hay excesos que en nuestra época actual estamos cometiendo a nivel de alimentación y estamos hablando de exceso en el contenido general de grasa en la dieta. Pero de forma muy particular repercute la cantidad de grasa saturada que introducimos en el organismo a través de nuestra alimentación, ese exceso de grasa saturada que, traduciendo los alimentos, pues estamos hablando de un exceso en la cantidad de embutidos, de pate, de la propia bollería industrial, incluso de la grasa de los lácteos, pues nos conlleva a un incremento en el riesgo cardiovascular. También hay otros excesos que en nuestra dieta actual se están llevando a cabo en relación con ese aumento del riesgo cardiovascular y en este caso nos referimos a un mineral como es el sodio. Es decir, una ingesta excesiva de sodio, que en alimentos se traduce en una ingesta excesiva de sal, pues se traduce en un aumento del riesgo de hipertensión, que como todos conocemos es un riesgo cardiovascular. Pero no solo los excesos en la dieta actual se relacionan de forma directa con las patologías cardiovasculares, sino que también tenemos en nuestra dieta una serie de deficiencias que conllevan un aumento del riesgo cardiovascular. Y entre estas deficiencias pues tenemos, por ejemplo, un déficit de fibra, un déficit de potasio, un déficit de vitaminas y especialmente me voy a centrar en una deficiencia de un tipo de grasas que son las mediáticas omega 3. Es decir, esos ácidos grasos que entran en nuestras casas a través de televisión, a través de prensa, a través de radio. Quiero trasladarles la idea clarísima de que una deficiencia en ácidos grasos omega 3 aumenta el riesgo cardiovascular en nuestra población. Y el efecto beneficioso que por eso conllevan las grasas omega 3 se puede traducir a tres niveles perfectamente estudiados ya en la actualidad. Estamos hablando que estas grasas omega 3 a nivel de factores de riesgo influyen en la hipertriliceridemia. Esos altos niveles de triglicéridos que cuando nos hacemos un sencillo análisis de sangre nos salen y que constituyen un factor de río cardiovascular, pues disminuyen en cantidades importantes cuando en la dieta se incorporan ácidos grasos omega 3. Ácidos grasos omega 3 que trasladados alimentos estamos hablando especialmente del pescado azul, caballa, boquerón, atún, salmón, pero también son de origen vegetal y estamos hablando especialmente de las nueces. Bien, pues cuando en un paciente con altos niveles de triglicéridos en sangre se incorpora en su dieta habitual dos o tres veces la ingesta de pescado azul a la semana y se incorpora en su dieta habitual un hábito muy saludable que es tomar dos o tres nueces al día disminuyen de forma escandalosa esos niveles de triglicéridos. Es decir, estamos disminuyendo un factor de riesgo cardiovascular. Pero es que también los ácidos grasos omega 3 ejercen efectos beneficiosos en cuanto al proceso que llamamos aterogénesis. Es decir, todos somos conscientes que la patología cardiovascular es el resultado de la formación de una placa de ateroma. Y en esa placa de ateroma los ácidos grasos omega 3 dificultan que se forme a tres niveles. Es decir, actúan como antiinflamatorios, actúan como vasodilatadores y también actúan como antitrombóticos. Pues bien, este efecto beneficioso sobre la aterogénesis se manifiesta cuando en un paciente con riesgo cardiovascular se le da una ingesta, incluso en forma farmacéutica, de un gramo de un ácido graso omega 3 que se llama ácido docosa exaenoico, DHA, en dosis de un gramo diario ya se manifiesta una disminución en ese efecto sobre la aterogénesis. Y a un tercer nivel en el que podemos entender que actúan los ácidos grasos omega 3 es el efecto sobre la propia enfermedad cardiovascular. Miren ustedes que estábamos hablando hasta ahora de lo que son efectos a nivel bioquímico, fisiopatológico, pero lo que nos interesa es el paciente y lo que nos interesa es cómo disminuye la propia patología cardiovascular cuando al paciente se le incorporan ácidos grasos omega 3 en su dieta. Pues miren que la ingesta en un paciente cardiovascular de un gramo diario de omega 3 a través de la dieta o incluso a través de forma farmacéutica supone disminuir un 30% el riesgo de que ese paciente padezca un infarto de miocardio en el plazo de un año. Les estoy comentando que con un nutriente estamos consiguiendo efectos beneficiosos muy superiores al que se pueden conseguir con fármacos habituales con los que se tratan estos pacientes. Y es que los ácidos grasos omega 3 a nivel de la enfermedad cardiovascular tienen efectos beneficiosos tanto a nivel de lo que es la propia enfermedad coronaria, también a través de la insuficiencia cardíaca y también actúan de forma beneficiosa sobre las arritmias ya que estos ácidos grasos omega 3 estabilizan eléctricamente las células contractiles del corazón. Pues bien, conociendo y siendo ya conscientes de que estos efectos beneficiosos de los ácidos grasos omega 3 están demostrados de sobra con estudios científicos, ahí solo me queda trasladarles el que sean conscientes de que la dieta actual en nuestra población es deficitaria en omega 3. Es decir, estamos ingiriendo poca grasa omega 3 y en el momento que nosotros somos capaces de suplementar en nuestra dieta estos ácidos grasos omega 3, insisto, con pescado azul dos o tres veces por semana, con dos o tres nueces diarias, esos efectos beneficiosos se manifiestan tanto a nivel preventivo como en el propio paciente cardiovascular que ya ha padecido algún infarto, alguna angina de pecho. La recomendación que les traslado es en pacientes sanos consumir omega 3 a través de los alimentos. En pacientes cardiovasculares existe ya medicamento, forma farmacéutica de omega 3 que como siempre en cualquier tipo de patología debe de ir prescrito por su médico especialista pero que sigue siendo ácidos grasos omega 3 en forma de ácido eicosapentaenoico y que en general los ácidos grasos omega 3 bien de origen vegetal o bien de origen animal tienen una serie de efectos beneficiosos tanto en la prevención como en el tratamiento de los procesos cardiovasculares que sobra decir que es una de las grandes epidemias, patologías, perdón, de nuestra sociedad actual. La ciencia está repleta de disciplinas, algunas muy recientes como actividades físicas y del deporte, donde los nombres propios no solo son de los investigadores, además incluimos a los deportistas, como Iván Ortiz, campeón de España en carreras por montaña o trail running. El trail running o lo que es lo mismo, correr por montaña, ha experimentado un boom en los últimos dos o tres años, tanto en el incremento en el número de participantes como en la multitud de carreras por montaña que se ofrece en todo el país. La clave de este deporte reside en la unión de naturaleza, variedad de recorridos y distancias, libertad de horarios para practicarlo y un coste económico relativamente bajo. Si quieres empezar a practicar trail running debes tener en cuenta cinco aspectos fundamentales. El primero de ellos es imprescindible llevar un calzado específico de montaña, que sea ligero y flexible. En cualquier tienda especializada nos podrán asesorar. El segundo aspecto es que necesitamos una adaptación paulatina. Las primeras sesiones por montaña es recomendable realizarla combinando senderismo y carrera, por tramos poco técnicos o no muy técnicos. El tercer aspecto es mantener siempre la vista en el sendero, unos cuatro o cinco pasos por delante. Así podremos anticiparnos con la vista a los obstáculos que presenta el trazado, como raíces o piedras. Esto nos ayudará también a mantener un ritmo constante y evitar pararnos. El cuarto punto es la técnica de carrera. A diferencia del asfalto, en trail running el pie tiene diferente contacto en el terreno, si es en subida o si es en bajada. Los pasos deben ser más cortos y controlados y la eficacia reside en una buena técnica de movimiento. El quinto punto y último es llevar siempre algún medio para poder comunicarnos o avisar ante un imprevisto, como por ejemplo el teléfono móvil. También es recomendable avisar a familiares o amigos de la ruta que vamos a realizar para poder estar localizados. Por último, recordad que estamos en un medio natural, por lo que es obligatorio respetarlo y conservarlo. Pregúntenle a la profesora Mari Carmen Ballester el nombre de algún nombre propio en bioética. Vamos a dar unas pinceladas acerca de la biótica personalista que serán muy útiles para los juicios éticos que aplicaremos más tarde en las cuestiones de bioética aplicada. La biótica personalista con fundamentación ontológica pertenece al grupo de bioéticas que se fundamentan en valores objetivos. El valor objetivo en el que se fundamenta esta bioética es la persona. ¿Cómo entendemos a la persona desde esta bioética? Ser persona simplemente por pertenecer a la especie humana. Recuerden que en las bioéticas anteriores exigíamos una serie de manifestaciones para considerar personas a los individuos que pertenecían al género humano, a la especie humana. Sin embargo ahora en esta bioética se entiende que la realidad del ser humano trasciende sus operaciones. Operaciones es todo aquello que el ser humano es capaz de manifestar, de realizar, tales como la autonomía, tales como la capacidad de relación, tales como la racionalidad. Bien, todas estas operaciones se entiende que surgen del hecho de ser persona y no ocurre al contrario, que uno es persona porque manifiesta estas operaciones. Por otra parte, la persona es una unitotalidad física, psíquica y espiritual. Lo veremos ampliamente en el tema siguiente cuando observemos la estructura del ser personal. Y por último, relacionado con todo aquello que vimos en la ética, en el tema 1, se considera a la persona unida a su obrar. Por lo tanto, la virtud de la prudencia, que va a ser muy importante en esta bioética, imprime dinamismo a los principios de bioética personalista. Hay que estar atentos y no confundir con los principios de bioética principialista. En los dos casos son cuatro principios, pero son diferentes, aunque tengan algunos puntos en los que coincidan y que remarcaremos. La persona tiene un valor intrínseco, no podemos considerar de forma separada a la persona y este valor, y es la dignidad. A partir de estas consideraciones, vamos a conocer los principios que hay en la biótica personalista con fundamentación ontológica. El primer principio es el valor fundamental de la vida. ¿Por qué? Se considera que es el primero y el más importante de todos los derechos que tiene la persona. Para entenderlo lo compararemos con las bioéticas anteriores, que se consideraba imprescindible para ser persona, por ejemplo, en la bioética liberal radical, bien que la persona tuviese autonomía, capacidad de autonomía moral de tomar sus decisiones. Sin embargo, desde esta bioética se entiende que lo primero que es necesario es estar vivo para tomar estas decisiones. Si lo importante en otras bióticas será la libertad, es necesario para poder ejercer esta libertad estar vivo. Por lo tanto, es el primer valor, el primer derecho que hay que defender a las personas. Esta defensa de la vida y de este derecho no puede ser pasiva solamente, sino debe manifestarse también de una forma activa, porque entendemos que es la única forma en que la persona puede realizarse, dándole valor a la vida. Perdonen que acabo de darme cuenta que se ha cortado el texto de la última línea. En una mentalidad de sociedad de consumo, como en la que vivimos actualmente, la vida se puede considerar como otro objeto de consumo y por lo tanto, llegar a la conclusión de que si no cumple todas las características que son necesarias, si no hay una calidad de vida suficiente, la vida pierde su valor. Pero no es así, porque la vida no es un objeto de consumo. La vida es inherente a nuestro ser personal. El segundo principio es el principio terapéutico de totalidad, que dice, como ven escrito lo que confiere al todo disponibilidad sobre las partes, es la necesidad de asegurar la existencia enfermedad o reparar graves y durables daños que no podrían de otra forma ser alejados o reparados. Desde este planteamiento se puede sacrificar una parte, por ejemplo, en una cirugía que implique extirpar una parte de nuestro cuerpo, en bien de la totalidad. Como he dicho así, resulta muy amplio. Hay unas características, unos requisitos que se deben cumplir. Primero, la intervención debe estar orientada al bien del organismo sobre el que se interviene. Se debe intervenir sobre la parte enferma. No debe existir otra forma de curar la enfermedad, porque si no, acudiríamos a la otra posibilidad. Tiene que haber alta probabilidad de mejoría para justificar los efectos secundarios que toda intervención terapéutica conlleva. Y por último, surge la norma de proporcionalidad. Una terapia debe tener una cierta proporción entre los daños que comporta y los beneficios que procura. El tercer principio de biótica personalista es el principio de libertad y responsabilidad. Ser libre significa ejercer este derecho hacia sí mismo y hacia los demás. La primera condición para ser libre hacia sí mismo es disponer de información. Lo hemos visto relacionado, por ejemplo, con la práctica del consentimiento informado. Y ser libre implica que se asume responsablemente el cuidado de la propia vida y la vida de los demás, lo que está relacionado con el cuarto principio en biótica personalista, que es el principio de sociabilidad, socialización y subsidiariedad. Este principio prescribe la promoción de la vida, que hablamos antes, y de la salud de la sociedad, pero a partir de la promoción de la vida y de la salud de cada persona. Por lo tanto, la obligación es en singular y con respecto a toda la sociedad, lo que implica estar atento al cuidado de los más necesitados. El último principio que vamos a ver es la acción de doble efecto, que se aplica cuando una intervención terapéutica conlleva un daño que no es querido, que no deseamos que ocurra. Recuerden que en ética aristotélica nunca se puede hacer el mal para conseguir un bien. Por lo tanto, ¿qué se hace con esta intervención terapéutica? ¿Se puede llevar a cabo o no? Bien, pues la acción de doble efecto nos orienta en este sentido, diciendo que si se cumplen estos cuatro requisitos que vamos a ver a continuación, la acción se puede llevar a cabo. Es importante señalar que estamos hablando de una acción de doble efecto. Tiene un efecto que buscamos y otro que no es deseado. Hay una diferencia con considerar una acción de doble fin en la cual directamente vamos buscando o deseando dos fines. Las circunstancias que permitirían llevar a cabo esta intervención terapéutica con un efecto secundario no deseado son las siguientes. Primero, que la acción principal, la acción terapéutica que se va a efectuar, que sea buena, tenga un juicio ético de buena o al menos indiferente. Que el efecto malo que se va a conseguir no sea la causa por la cual se consigue el efecto bueno, porque si no, no estaríamos cumpliendo el principio aristotélico de que en ética no se puede hacer el mal para conseguir un bien. En tercer lugar, no debe existir otra alternativa, porque si hay otra alternativa que no conlleva el efecto malo, obviamente escogeremos esta alternativa. Y por último, el efecto bueno debe ser proporcionalmente superior al efecto malo. Esta acción de doble efecto está explicitada como un caso práctico en sus apuntes. En el caso de una señora que está embarazada, se descubre que tiene un tumor y debe ser tratada con quimio o radioterapia. No siempre convertimos en leyes los razonamientos deductivos. A veces formulamos adagios temporales, como la ley de Hofstadter. La ley de Hofstadter es un adagio temporal creado por Douglas Hofstadter. Un adagio es una frase corta pero memorable que contiene y expresa algún elemento de conocimiento o experiencia importante, considerado cierto por mucha gente o que ha ganado cierta credibilidad a través de su uso continuado. Los adagios empleados pueden recibir nombres propios y ser llamados leyes, en una imitación humorística de las leyes físicas o principios. Algunos adagios conocidos son la ley de Murphy o el principio de Peter. En este vídeo vas a aprender en un minuto sobre la ley de Hofstadter. Douglas Richard Hofstadter es un científico, filósofo y académico estadounidense. Es conocido por su libro Goodell Escher-Bach, un eterno y gracil bucle que ganó el premio Pulitzer de ensayo en 1980. Es un libro acerca de cómo interactúan los logros creativos del lógico Kurt Goodell, el artista M.C. Escher y el compositor Johann Sebastian Bach. Según este autor, hacer algo te va a llevar más tiempo de lo que piensas, incluso si tienes esto en cuenta. Así que la ley de Hofstadter quedaría así. Siempre lleva más tiempo que el esperado, incluso si tienes en cuenta la ley de Hofstadter. El tiempo y la gente han llevado a que ahora mismo tengamos esta divertida ley que si la tenemos en cuenta nos ayudará mucho en la vida. Esta falacia de planificación, muy usada por programadores y por gestores de proyectos, nos hace ver que a menudo nos equivocamos en el tiempo que asignamos a una tarea o a un proyecto complejo, incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter. Y hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la próxima semana con nuevas lecciones, nuevos profesores y lo más importante, con ganas de seguir aprendiendo. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!